¡Abuela! 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 ¿Qué es que se cayó el pozo? ¿Onde? ¡En el pozo viejo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Quique! ¿Estás bien? Ahorita te sacamos. ¡Ve por la cuerda! ¡Quique! ¡Quique! ¡Agarra la cuerda! ¡No alcanzo! ¡No alcanza! ¡Vayan a buscar ayuda! ¿Qué haces, niña? La luna le copió a Kike. ¡Vaya, su pa' la casa! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos, por favor! A mi papá y a mi mamá los fusilaron los huertistas. Pues contra ellos vamos a pelear. ¡Vámonos! ¡Sálele! 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 ¡Sálele!